No importa la calidad, sino la calidad de las personas que estén. Así que, vamos a tener este evento para ustedes. Y bueno, el tema se llama Regalo de Amor por aquí en Rebica. Que ustedes, pues, han apoyado mucho. Y bueno, estamos en el lugar donde estamos. Porque gracias a ustedes que vienen la música, que apoyan. Y bueno, este tema para ustedes, chicas. Y que Dios les diga siempre, ¿saben? Y bueno, feliz en siempre, porque la vida se viene más sola, ¿saben? ¡Y aquí todas las mujeres nuevas! ¡Woo! ¡Eso! La música Pásala un poquito Y van a cantar conmigo, se van a cantar Una carta por sorpresa Unas flores en tu mesa Un corazón Un teléfono que llama Un mensaje que te llama Una canción desconocida Sonando cuando están dormidas Es lo que tú estás esperando Un regalo de amor Conce Necesitas un regalo de amor Necesitas un detalle sincero Alguien te quiere, te le da Y es eso yo que les quiero Quiero vivir junto a ti Eternamente a ti Eternamente a tu lado Me encuentro en un papel azul Mi amor será Tu regalo Tu regalo Un sirvido en tu ventana Un perfume en tu ventana Un perfume entre tus alas Una ilusión Una llave misteriosa Una llave misteriosa Para descubrir de rosa Una canción desconocida Sonando cuando estás dormida Es lo que tú estás esperando Un regalo de amor Conce Necesitas un regalo de amor Necesitas un detalle sincero Alguien te quiere, te le da Y es eso yo que les quiero Quiero vivir junto a ti Eternamente a tu lado Me encuentro en un papel azul Mi amor será Tu regalo Necesitas un regalo de amor Necesitas un detalle sincero Necesitas un detalle sincero Alguien te quiere, te le da Y es eso yo que te quiero Quiero vivir junto a ti Eternamente a tu lado Me encuentro en un papel azul Mi amor será Tu regalo Tu regalo Gracias